muy buenas tardes desde estudiar medicina en europa pues les hemos invitado a esta pequeña reunión para darles la enhorabuena una vez más por este logro obtenido por parte de juan ignacio tiene una plaza de estudios para estudiar medicina en la universidad pavol joseph safari la prueba de acceso se llevó a cabo el día 1 de mayo de manera presencial en madrid y bueno estamos aquí básicamente para conocer un poquito todo cómo te sientes al día de hoy cómo te sientes tú cómo es cómo se siente la familia cómo ha sido la preparación de cara a la prueba de acceso y ahora mismo cómo estás ya preparándote de cara a ir a estudiar a eslova que la preparación después estuve desde el momento del que dijimos que iba a ir con su agencia allí a la universidad para empezar prepararme el temario más sobre todo durante la semana santa que fue tres semanas antes del examen fue cuando más estuve que tú un poco de más tiempo para aprovechar y luego lo que fue la última semana antes de ir al examen pues ya era todo el rato todo el tiempo con con las preguntas por que varios bueno lo que más me costó fue de química química hace lo que más se me ha complicado pero claro si luego tenía hecho un plan cuando empecé eran 30 preguntas al día de cada década de biología y de química después conforme más de según un acorde con las semanas que tiene el instituto cuando podía compaginarlos pues ya eran 60 y una vez que termine el temario entero ya eran de repaso pues a 120 preguntas una tarde o y conforme eso hasta al final que eran 300 por la tarde y así fue cumpliendo con la planilla el inglés lo que ha entendido es la pregunta en sí no había ninguna dificultad así que acierto con algún término médico pues si tuve que mirar en el diccionario como qué significa exactamente pero una vez que ya lo vea una vez no como te sentías estabas muy nervioso como estuvo allí un poco la situación cuando llegué llegamos al día de antes de estar nervioso porque además a ella madrid y de tan nerviosa llegó a la hora de hacer el examen si es verdad estaba desalzamos al tema está más tranquilo pero cuando entrar al examen ya está otra nervioso y luego la mitad y el examen más y si es verdad que ya te vas relajando va a responder tus preguntas y al final cuando ya se acaba el tiempo otra vez nervioso porque no te da tiempo quiere revisar y no me he dado tiempo donde encontrarse más dificultades en la parte de química o biología o que te resultó un poco más complejo química química lo que son las preguntas y de química me resultó más como te sientes y cómo se siente también la familia al saber que juan en los próximos meses viajará a eslovaquia a estudiar medicina medicina la ha visto desde pequeño porque prácticamente toda mi familia tanto mi abuelo mis tíos mis primos mis padres son enfermeros o menos muchos son médicos enfermeros entonces lo que la salud lo he visto desde pequeño y bueno a raíz de la que pasó que mi abuelo estaba más más pachucho y tuve que encargarme un poco de ello pues ahí a partir de ahí digo pues me gusta y luego ahora mismo estoy nervioso porque además ahora estoy teniendo las semanas finales del instituto y se junta con la sensación de que me voy ahí estoy de afuera hasta hace poco era todo decir guay me voy a otro país pero para un momento me salgo y cuidado que tiene que organizar te tiene que hacer muchas cosas pero bueno me imagino eso lo hace todo el mundo realmente no creo que sí 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 es una experiencia muy enriquecedora vas a conocer gente personas estudiantes de muchos sitios del mundo también es una gran oportunidad tanto para practicar el idioma para empezar a realizar conexiones profesionales que de cada futuro te va a ayudar muchísimo y alguna recomendación que tengas para chicos o interesados en estudiar medicina que les dirías la situación ahora mismo españa es complicada porque la nota de corta está por la nube muy complicada entrar realmente y esta es esta agencia que permiten no sólo sin hacer de medicina sino en europa que creas que nos luego a nivel profesional una experiencia muy enriquecedora una gran oportunidad que nos brindan y por eso la última hora decir para finalizar juan en términos generales un resumen de todo que empecé a estudiar pues así como tres meses antes poco a poco va avanzado con tu tema arriba va a hacer una planilla para programándote llegar es bueno con nervios pero al final se verá que es alguien medio contento a los dos días o así pero que había entrado que además fue decir no se está por la nube cuando dije nada más y nadie después pues ya estaba haciendo sobre todo la mente de qué donde que te va a ir porque claro aquí van diciendo pues yo me voy a la ciudad que está relativamente cerca y tú no es que deba bajísimo pero bueno con ilusión con gracia de cierto que poco a poco van entrando más nervios cuando tienes que pensar que organizar esto de organizar los otros pero bueno por lo general es el que tiene él y el que tenemos también los padres no por una parte la ilusión de que bueno de que va a hacer de que tiene la posibilidad de hacer una carrera que le gusta que aquí en españa pues por su situación porque no además no escogió la rama de salud que es la que se exige aquí para que para que pueda entrar por una parte esa alegría y por otra parte bueno el temor de que bueno de que el niño que para nosotros pues se va se va se va lejos pero bueno e ilusional el resumen es que he ilusionado con ellos pese a las ciertas dificultades como lo han comentado que en españa por la nota de corte la verdad que cada día es más elevada y para nosotros es una satisfacción que los chicos puedan cumplir sus sueños y estudiar en este caso medicina en universidades reconocidas como por ejemplo es pavolios el safari y tiene un programa sobre todo también que es en inglés muchísimas gracias por participar de esta pequeña reunión lo dicho en caso de dudas por favor consultarnos estamos a su disposición y bueno pues que finalices el bachillerato exitosamente y que con el bau vaya todo bien quería agradecer bueno con respecto a lo que ha dicho que a lo mejor hay padres que le parece que a lo mejor le insiste mucho en los correos al contrario nosotros al contrario agradecerle un poco lo como nos van guiando y como nos van orientando porque es un proceso totalmente nuevo y desconocido para nosotros y el que nos vayan guiando y diciendo un poco los plazos para que no nos despistemos y para que no eso al contrario si lo agradecemos pues muchas gracias me alegra nos alegra escuchar eso yo sé que a todos les les alegra mucho el hecho de que les estemos informando pero bueno de estos que me dicen es que ya son muchos por los niños me entretan los correr muchas gracias muchas gracias estamos en contacto muy buena tarde buena tarde mucha gracia adiós y y Gracias por ver el video.